Yo creo que la persona que mejor me ha podido describir como pintor de pantatrama, decía que yo era un hombre que pinta y tiene toda la razón, yo básicamente lo que me ha motivado en la vida, ser pintor, podría ser escritor, podría ser compositor, cualquier razón de ser dentro de las artes y de esas manifestaciones que tienen que ver con el espíritu humano, lo que me ha salvado mi existencia y que me han dado a través de mi pintura una forma de yo poder expresar todas estas angustias, estas grandes pasiones, este amor que siento por la humanidad también y eso es para mí ser pintor. Para mí ser pintor significa, es una proyección del amor que siento hacia la humanidad. Por la humanidad. Amén. 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 Y creo que en eso yo no soy, digamos, tímido en decirlo. Si alguien puede lograr estos grandes retratos de todos estos grandes hombres y mujeres, se llama Pancho Rodón. Y yo he podido reconocerlo, ¿no? Yo creo que es importante en la vida saber quién uno es, definitivamente, ¿no? Y esa ha sido la razón por la que yo he realizado todo esto. Rescatar a todos estos seres, posiblemente no del olvido, porque naturalmente tienen su obra, pero sí nada como la gran pintura y sobre todo el retrato. Porque el retrato no capta el rostro o la figura de un personaje, sino capta las imágenes mentales delante de la persona. Y eso es lo que es maravilloso. Esa interrelación que existe entre pintor y modelo es como el acto del amor, ¿no? Donde hay una compenetración tan intensa que se torna en un... Es una especie así de... Es un viaje. Un viaje y unas vivencias donde estos dos personajes, el pintor y el modelo, se tornan en uno solo. Y que cada persona que observa una obra de Rodón, yo lo que les quiero decir, aquí estoy con ustedes. Y todas esas experiencias que yo les estoy proyectando, quiero que las posean y las sientan como suyas. Gracias. 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 Gracias.